El sonido Radio Show El sonido Radio Show Sean todos bienvenidos al sonido Radio Show Radio y Televisión a nivel nacional e internacional por Radio Play 103.3 Vayan a YouTube y suscríbanse de la campanita que es totalmente gratis El sonido Radio Show Dímelo DJ Hochi Seguimos activos en el sonido Radio Show hoy miércoles Miércoles 18 de noviembre Saludos para la gente que se adhieren a esta hora a este programa Señores tenemos la visita en cabina de un joven talento local Internacional Local con aspiraciones y con el talento para ser nacional e internacional No me vengas a estar boicoteando la valla Siempre tenemos que estar discutiendo Dime Déjame Nos visita en la cabina del sonido Radio Show Harris A Neuri García de la Rosa Mejor conocido como Neo King Neu King Mi hermano Gracias nuevamente Por la oportunidad de tenerte aquí En la cabina del sonido Radio Show Gracias a ustedes en verdad por la oportunidad Por la invitación Super agradecido con Dios Y activo para lo que diga el público Este 2020 Vamos a entrarle rápido Que no vamos a estar ni con compañitos tibios Ni con nada Vamos a los que vinimos Hay un par de preguntas que hay que hacer Y tienen que contestarlas rapidito Años peligrosos Años 2020 ¿Cómo te ha tratado la pandemia? ¿Cómo está tu familia? Todo Cuéntanos por ahí para que caigamos los musicales No me puedo quejar En verdad Gracias a Dios Siempre nos mantenemos trabajando Y por eso nunca nos ha faltado la comida El sustento Y para resolver los compromisos Un poco A chico palado Porque nadie quiere estar preso ¿Me entiendes? Pero en verdad Nos ha ido súper bien Qué bueno Qué bueno Eso es importante Y veo sinceridad en ti Porque aquí vino un artista Con unos cuartos que lo mandaron a depositar Visto hace un paquete Lo enseñó Y no ha vuelto a dar a la cama ¿Cómo que se llama el muchacho este de San Pedro? ¿Cuál? Este cuando va a llover ¿Cómo es que dicen? Ay qué De Melody No, no Cuando va a llover Que dicen Ay qué ¿Cuál es? ¿Por qué? Pronóstico Ah, sí Ese es mi Pronóstico Neokin Cuéntame de tu tema nuevo Promocional ¿Qué está sonando? ¿Qué está trabajando? ¿Cómo va tu carrera artística? Por la gracia de Dios Ven aumento Ven aumento Todos los días En ascenso Más para arriba Gracias papá Dios Siempre se adhieren Más seguidores No estamos Full full Todos los días Pegados a las redes Porque hay que trabajar Porque hay que trabajar Y tú sabes que del trabajo Es que uno Le inyecta A la música ¿Me entiendes? Pero Super agradecido Con el público Que siempre me ha brindado su apoyo Y el tema nuevo Que estoy promocionando Se titula Mondaray Ese tema Tiene el verdadero Saoco Y ha tenido Full full Aceptación Producido Por YDN Aquí mismo Dayway Una pregunta Neokin ¿De dónde viene Neokin? ¿De dónde sale Neokin? Neokin Nació en Juan Pablo Duarte Se crió en La Malena Sí Ahora mismo Residió en La Malena Ese ¿Te refiere al nombre O en la persona? En el nombre Y la persona Bueno La persona Familia humilde Sí No No te voy a decir Que pobre pobre Que no ha faltado En olla Nunca desgranado Gracias papá Dios Pero por Por el mismo motivo Que te digo Que siempre Nos mantenemos trabajando Somos luchadores ¿Cómo está La situación De Neokin Actualmente Económica? Super agradecido Con Dios Estamos No tenemos Todo Pero tampoco Estamos sin nada Todavía Se puede decir Que se puede seguir Bregando con música Pero claro Si yo me pongo Hay que soltármelo Lo que pasa Es que uno No puede poner Todos los huevos En la misma canasta Neokin ¿Cómo visualizas tú? Ya está culminando El 2020 Entrando ya 2021 Si papá Dios Nos da una brecha De que nos levanten Nos levanten En el estado de emergencia Que total Esto no ha sido Para uno Cuánto Si exacto ¿Cómo tú Vislumbra El 2021? ¿Qué tú esperas Del 2021 Para tu carrera Para tu proyecto? Bueno El 2021 La pegada En su totalidad Si Dios me lo permite Porque independientemente De que No estoy trabajando La música Full full Porque vuelvo y te digo No se pueden poner Todos los huevos En la misma canasta Pero fácilmente Suelto todo Y me dedico A invertirle A la música Como se debe Y no tanto La inversión Sino la diligencia Que hay que hacer Excelente Bien Me gusta lo tuyo Porque veo que está enfocado Veo que está enfocado Que tiene un norte A seguir Y veo que Veo que está puesto No está 100% En la música Pero veo que tiene Los cañones afilados Para poner este 100% Para eso Siempre Y eso me gusta El positivismo Pero Hubo un rumor De unas fotos Hace unos meses Atrás A la gente le gusta el chisme Una foto ¿Y por qué siempre Caen en la foto? No porque yo no había Tenido la oportunidad De hablar Y son temas Que de noche Yo a veces Yo no vuelvo Yo digo ¿Será verdad? Digo ¿Será verdad? Yo tengo que conocerlo Personalmente Caya pregunta Ahora me di una foto Media comprometedora Con una manzanita Ahí Bien coqueta Entre tú Y Ramón Gil No Todo es como tú Lo visualices En realidad Es una foto Que en todos los sentidos En mi entender Lo que exprese Alte ¿Me entiendes? No es algo Que yo lo veo Como mal Volver Y te digo No tengo en contra De los homosexuales Nada De ningún tipo De personalidad Aparte De lo que tenga Que ver Con mi Con mi educación Ni nada De esa cuestión Yo no critico Nada de eso Yo comparto Retengo Lo que me conviene Y lo que no Simplemente No lo dejo Entrar en mi cabeza Perfecto ¿Qué pasó El día que Ramón Gil Se quedó dormido En una cabana? Continuamos grabando Porque era un rodaje De un video Ya yo me desahogé Ya yo me puedo Ir a mí No para la moya Que ya yo No quería saber Continuamos grabando Ok Tú he invertido Mucho en la música Se podría decir En tres años De que tengo Llega al millón No te puedo decir Que llega al millón Pero está por el medio Por el medio Claro Ah pues tú no he invertido Casi nada Pero para lo que yo consigo Lo que yo trabajo Y la edad que tengo Es suficiente Ponle una casa Y un vehículo Pero tú dices Que no está Que tú estás bien Económicamente No yo estoy bien Porque no me falta nada Gracias papá Dios Ahora sí No me falta nada No me falta ropa No me falta comida No me falta El pago de la luz El agua Nada de eso me falta Neokin Sabemos que todos Los artistas Hacen algo Aparte De lo que es Bregar con su música Aparte de ser artista En la vida cotidiana De Neokin ¿Qué más hace Aparte de hacer música? Bueno Yo soy Técnico de celulares Tengo mi propia tienda De celulares De reparación Y venta de accesorios Y Nada Dedícame A lo mío A mis seres queridos Mi música Mi tienda Mi trabajo Tú Tú trabajas mucho Neokin No No mucho Pero lo suficiente Sabemos Que aquí hay muchos talentos Muchos artistas Disparatoso Toyoso Eso no es Digamos No tanto así Pero Vamos a ver Vamos a ver En cada mata Hay una manzana Podría Sí Del 1 Al 10 ¿En qué lugar Te consideras O te pones Del 1 al 10? Pero ¿En qué renglón? De los mejores De los mejores Sí Vamos a ponerme en el 9 Para no abusar ¿En el 9? Sí ¿Y quién en el 10? No Ellos hay muchos tigres Durísimos aquí en Higüey Que no les reto su mérito Yo siempre voy a mí Sí Pero siempre hay alguien Al que uno admira Talento local Sí Talento local Que tú dijeras Me gustaría bregar En un futuro Con ese chamaquito Bueno Posible Viene posible Colaboración Con mi hermanito Ramfiel Invasor Sí Muy duro el chamaquito Súper talentoso ¿Qué está haciendo? Qué duro ¿Eh? ¿Qué está haciendo Él qué duro Él es productor Compositor y cantante ¿Productor? Él tiene un estudio ¿Una baila? Sí Él tiene su estudio ¿A dónde él tiene un estudio? En Bayaíbe En Bayaíbe Sí Ah, es de DJ también Él es productor Sí Mi hermanito También Es duro él Sí Hay unos cuantos muchachos Aquí que son durísimos Está Little Jay Está el gustoso a la crema Peluca el crazy Saco el chamaquito Que tiene su talento Mío también Malo Ven acá ¿Qué es lo que le pasa A esos artistas A esos talentos Que no invierten En su música? Bueno Si te Por ejemplo Yo he invertido En la mía Pero dime de ellos De esos amigos tuyos Cercanos De que pana Que son de que Pero no invierten Ni cinco pesos En su música No creen en ellos Tú sabes que hay pilas de gente No es que no creen en ellos No, no, no Lo que pasa es que viven Del aparataje La falacia La pantalla Espérate, espérate Ahí va Una vaina es pantalla Ellos prefieren Sí Por ejemplo Yo me atrevo a venir aquí Con mi talento Y unos calicitos Sí Pero ellos no Ellos quieren con Bruno Jordan Sí Y no hace un tema Con calidad Él vino preparado para eso Yo siempre le he dicho Aquí en Eway Ahí está adentro Pero los chamaquitos De aquí De Eway En vez de agarrar Un ejemplo Cinco mil pesos En una semana Y meter eso A su proyecto Sí Decirle a un DJ Mira estos 500 Pongo una recarga No te estoy pagando Pero ayúdame ahí No, ellos prefieren ir a una tienda Dar dos mil quinientos Por uno tenis Y coger para X Dream Un ejemplo Sí Y con una cerveza En la mano La noche entera Dice que ellos Están burlados Y dan tres mil Por uno Y dan tres mil Por un wiki Con una velita Ven, bájame eso Con cinco mil Que podían ver Acaparados Diez DJ Y hace un video Y hace un video En ayúdame ahí Mira, manito No, pero ellos Se van en aparataje Y tú lo ves por el tiempo Ahí roto No, eso Ellos invierten más Ellos frontean ellos Mira, un amigo Nosotros venía Para una entrevista En estos días Se quedó roto Y fue y le frenó A Dinamita Con una cerveza Era con un enjibre Que estaba cargando Que se quise Que se yo Se le va a cama La mano Viene Y se va Y viene a mano Entonces después Cuando los llaman Y le preguntan Le dicen No, que yo tengo Que ponerte una moña Una fecha Barbarazo Pero tú bajaste Con una cerveza Que tú tienes Se suponía Que estaba burlado Entonces De eso que tú bajaste Dije Cocho, déjame Saca esto 500 Para los muchachos Un ejemplo Estoy poniendo Pues no es que uno cobra Pero deben de darle prioridad A lo que ellos quieren Claro Sí, a lo de ellos Real Real Están haciendo música Para decir Yo soy artista Pero no viví de eso No Para mí Que lo que están Diciendo Soy artista Para picotear A la menorcita Pero en verdad Para manas Neo King Actualmente Tu situación Sentimental Estás amarrado Estás suelto Como acabaste Como dije Como dije En mi entrevista anterior Depende de quien lo pregunte No, no, no Sí Ah, pero tú te ven A ese nivel Sí Vino a vender 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 ¿Dónde tiran La chamaquita Por DM? Sí No, ella tira Pero tú sabes Que uno Lo que está En realidad Enfocado en su música Y independientemente De lo que ella quiera Uno le habla En bacanería ¿Me entiendes? Sí Siempre en bacanería Porque uno Lo que está Tratando Al fanático Con chulería ¿Me entiendes? Neo King En Higüey ¿Cómo tú ves El apoyo? ¿Te han aceptado bien? Ponme una Te han abierto Las emisoras Ponme una escala La radio Ponme una escala Para yo decir Del 1 al 20 Del 1 al 20 Del 1 al 20 Vamos a poner un 3 ¿Eh? Un 3 Para no abusar Un 3 Para no abusar Un 3 Sí Los empresarios Los directores Por ejemplo En una escala No En una escala Del 1 al 5 Del 1 al 5 Un 1 De 5 emisoras En una Te han abierto La puerta No digo que a mí Porque a mí ¿Cómo te explico? Yo soy un tipo Que por la gracia de Dios Le caigo En gracia A muchas personas ¿Me entiendes? Ya sea por una Otra cosa Me dan la oportunidad Y soy un fajador ¿Me entiendes? Pero en verdad Falta mucho apoyo Aquí en Eway Falta apoyo No tanto monetario No también No tanto monetario Pero dime Algo a que se debe Que no se Le dé la mano Y el apoyo A los nuevos talentos La gente ha perdido La confianza En los nuevos talentos Ya que Muchos Le muerden la mano Al que le da de comer ¿Me entiendes? Son mal agradecidos Muchísimos Según lo que Lo que me han contado A personas Que yo le he ido A pedir El apoyo Tú has tocado Tu puertecita Yo toco mi puerta Porque es uno Lo que está haciendo Su diligencia Para colarse En verdad Nadie nació grande Entonces Mucho No han catalogado A todito Como mal agradecidos ¿Me entiendes? Y en verdad Tienen que recuperar La confianza Porque de 100 Por lo menos 5 Deben de salir agradecidos ¿Qué pasó con aquel tema? El mañanero El mañanero Que lo ¿De quién Fue la idea Y el tema Oficial? El mañanero Ese tema Yo estaba Con el difunto Profe 16 Que en paz de cáncer Sí Teníamos otra idea Montada Sí Y conformamos Entre él y yo Lo que se llama El mañanero Sí Y ahí Los muchachos Uno de los muchachos Con los que yo hice El tema Estaba ahí Y me dijo Wey me gusta el tema Quiero montarme Y yo dije Te montas Very good Vamos para encima Hubieron muchos conflictos Pero Todo pasa por algo Gracias a Dios Son amigos ahora Hoy en día Sí No Yo no tengo enemigos Son amigos No tienen enemigos Y si hay que saludarlos Y bebernos par de fría No la bebemos No tengo conflictos Con ellos Sí ¿Cuáles son los nuevos proyectos Que tienes? Viene Un tema que se llama Prendí Prendí Sí Un tema que se llama Prendí Pero primero estamos trabajando el video Para lanzar el video del Mondaray Lo empezamos a rodar Y por cuestiones personales Lo tenemos parado ¿Qué significa ese disco? Neuquín Ese tema ¿Mondaray? Sí Tú sabes que Se montó un motor Fue Tú sabes que Dando la tujeva Con la piedra Y la Mondaray Es una piedra china Sí Yo le hice Una fusión ahí Sí De China A Mondaray Que Mondaray Suena algo como Como una palabra China ¿Me entiendes? Sí Entonces yo hice una fusión Ahí Surgió el tema Y Y Ya tú hiciste ese tema ¿No es verdad? Claro Está en YouTube Lo pueden buscar en YouTube Neuquín Mondaray Así mismo se titula ¿Tienes video? Suelta el video todavía Mis redes sociales No El video está Se está trabajando Está en proceso Mis redes sociales Sí En Instagram Me pueden seguir como Arroba Neuquín Oficial Con doble F Arroba Neuquín Oficial Con doble F Igual en mi canal de YouTube Neuquín Neuquín Y suscríbanse Que es totalmente gratis Exacto Tú no le cobras Neuquín No, no Para nada Al contrario Súper agradecido De que me sigan Y se suscriban A mi canal Antes de despedirte ¿No te montaría tú En la hora Que están algunos Artistas urbanos Por la baja O el cese De las actividades De Arte To Only Fans Tú no llegas Y no No hay valor No hay valor No hay valor Todavía No hay valor Todavía Porque hay muchos Artistas urbanos Que ahora le han dado Para eso No, esos son Joseadores Esos son Joseadores Yo siempre he dicho Que la música No tiene que ver Con tanta vagabundería Que se ve en las redes sociales Muchos payasos Mucha loquera El artista El artista es artista Y el payaso Es payaso El prostituto Es prostituto Y cada uno Y cada uno tiene su rama Eso es así Tú te consideras Un artista Fenomenal Claro, claro Yo soy un artista Un artista De letra limpia Yo Me encantaría Cantar Hasta balada Balada ¿Y por qué no canta balada? Porque aquí no consumen eso Claro que consumen a Ricardo Consumen a José José Consumen a un sin número de artistas Yo no quiero que me escuchen En la casa Yo quiero que me escuchen En todos los lados No, pero tú lo puedes hacer También En la casa Para que me cojan Para trapear Y fregar No, negativo De mi parte Muchas gracias por venir Gracias por acceder A darnos esta entrevista La casa del sonido Radio show La cabina Están abiertas Te auguramos muchos éxitos Ya en lo que falta Para culminar el 2020 Y en todo el 2021 En adelante Que sea solo éxito Dinero Gira Felicidad en tu casa Salud Y que sigas Y salud Sobre todo salud Que nosotros Gociamos lo que aparece Amén Gracias por venir Con la forma en que te expresa Veo tu positivismo Veo que está enfocado En lo tuyo Bendiciones Es todo de mi parte Gracias por venir Rafa RD En la parte final Neo King En cabina Esto es el sonido Radio show Radio y televisión A nivel nacional E internacional Por Radio Play 103.3 La radio de todo el este El número uno Saludos Pasando el rolo Que me tienen saturado Ya Y atrás Neo King Seguimos con Neo King Neo King Neo King Vienen remis Featuring con gente Que no estén trabajando Que estén trabajando Porque los que no están Son muchos Estamos haciendo la diligencia Tenemos un par de cositas Y estamos cuadrando Par de remis Sí, claro que sí Con artistas pegados De renombre Sí, que estén trabajando Porque los muertos Que andan por ahí Que ellos sí están trabajando No están trabajando nada Sí, uno se mantiene Amarrando Porque tú sabes Que en los monetarios Estamos Tú sabes No hay para darle Doscientos y trescientos mil A un artista ¿Me entiendes? Pero uno está haciendo Su diligencia Pueden decirme lambón Yo lo cojo Pero es mi diligencia De los artistas Que tú lo has llamado Que para pedir featuring O hacer remis De canciones O de temas Ya pegados Sonados ¿Se te han virado Uno cuánto? ¿Te han dicho que no? Directamente No, no le he tirado yo Pero sí A veces Ni le leen los mensajes Y si lo leen Te han dejado En visto a ti Claro En visto, Dani Claro que sí Pero uno espera su turno Uno no se siente mal por eso Uno espera su turno Wow Porque me imagino Que cuando yo me pegue También me va a tocar Dejar a par de gente en visto Y no por mala fe Sino por Porque Van a hacer mucho Los que se van a tirar ¿Me entiendes? La fama es heavy, Neokin Claro El sonido pesa Una movie ¿Eh? Te gusta el sonido a ti Una movie Una movie Neokin ¿Se puede decir Que eres el único Artista urbano Que está trabajando Día por día? No, yo no soy el único Noche por noche No hay otro Mencióname uno Hay un Lessing Que está trabajando Durísimo Un Flow Round Que está trabajando Durísimo El que era anteriormente J.N. Ahora Lessing ¿Y cómo así? Está trabajando De la mano De la gente De Idol Latin Music Hay pilas de tigueritos Durísimos Pero que esos tigueros No suenan Ni en una emisora Ni en las redes Ni nada ¿Qué es lo que está pasando? Un consejo Bueno, pues ahí Revísense ustedes Lo que tiene La posibilidad De sonar Nosotros Sí Revísense ustedes No, no, no Es que no vienen No tocan la puerta No Ajá Un consejo Neokin A esos artistas Talento Locales Que Ellos supuestamente Siempre están trabajando Haciendo música Sí Pero no lo vemos Tocando O sea Le han Ha mandado Un link A uno Para que escuche Un tema De ellos No he invertido Ni cinco pesos Porque aquí hay muchos Que no han invertido Ni cinco pesos En música No se le sientan ahí A los productores Tú sabes Por favor Déjame ver Como que yo me escucho Que Duque Ah, ¿me entiendes? Se quedan ahí Frisados, frisados Y el productor Para salir de ellos Ven muchachos Móntate ahí Día Ok, día Ya Mira, así que tú te escuchas ¿Cuánto es lo máximo Que tú has pagado Por un tema? Yo Sí Lo máximo son Diez mil pesos Diez mil Sí ¿Y lo mínimo? Lo mínimo Cuatro mil quinientos Pero bien También Cuatro mil quinientos El mínimo ¿Y quién es tu productor? Actualmente Actualmente Estoy trabajando Con PJ Con YDN Y Lagreña Últimamente He hecho mis últimos temas Con él Pero el último Lo hice con YDN Muy duro El chamaquito Excelente Esto es el sonido Radio Show Radio y televisión A nivel nacional E internacional Neo King Gracias nuevamente Por la oportunidad De tenerte aquí En la cabina El sonido Radio Show Radio Play Rd.com La redes sociales Neokin Nuevamente Neokin Oficial Con doble F En Instagram Y Neokin En Youtube Sígueme Suscríbete Y dale like Comparte Todo mi contenido Muchas gracias Último mensaje Un último mensaje A esos jóvenes A esa juventud A esos talentos Que quieren hacer música Pero están rotos Abatidos Muertos de padre y madre ¿Qué le dices? Que no se aloquen Y hagan su diligencia Porque no todo es Lo monetario Obviamente Es algo principal Es una base ¿Me entiendes? Pero Por lo regular No nada más Es lo monetario Uno puede hacer Su diligencia Pedir favores Tocar puertas Siempre le van a decir A uno Que no Que fulano Es un lambón Pero que mentira Que solamente tú Sabes el sacrificio Que estás haciendo Por lo que tú quieres Exacto Esto es el sonido Radio Show Seguimos El sonido Radio Show El sonido Radio Show